Y bueno, hay un eventazo que el público futbolero ya está esperando, que será el próximo martes, este partido entre México y Croacia, próximo 27 de marzo, la selección mexicana y todos los mexicanos apoyando ahí a nuestros futbolistas. Fíjate que es muy característico esto, te voy a decir por qué, el duelo estará amenizando durante el medio tiempo, con su música se escuchará, ahora sí que fuerte los originarios de Roma, Texas estarán ahí en este partido y además, ¿qué crees? ¿Qué? Las cámaras de video rola estarán presentes. Ándale, pues qué buena porra trae la selección mexicana, el grupazo de duelo, concierto de medio tiempo y aparte las cámaras de video rola para ahí echar porras, México, México. Y hace piezas sentidas a respirar, a vibrar todo este ambiente del mundial, que también he oído de que, ay, que nos tocaron los bien difíciles y que no sé cuánto, bueno, pues no importa, no importa. Estamos a 97 días ya de este mundial en Rusia, donde veremos seguramente a muchos mexicanos, como en todos los mundiales, con los característicos letreritos de ya no sé, ¿con qué me voy a regresar? Vieja, no ando trabajando, me vine para Rusia y tantas cosas que solo los mexicanos. Oye, ¿y si nos vamos? Pues por lo pronto, vámonos el martes a ir a las cámaras de video rola en Texas.